No puedo verte triste porque me mata, si mi amor, me mata tu carita de pena mi dulce bien. Me duele tanto el llanto que tu derramas, que se llena de angustia mi corazón, sabes, yo sufro lo indecible si tu entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Ay, si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tu mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Junto del alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tu mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!